Sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar Sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo, y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar